Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saya! ¡Tita Echay! ¡Pinatayo ko! ¡Ayala, ayala, ayala! ¡Ayala! ¡Ako po! ¡Naihingal na! ¡Binatuka na, kapatid! ¡Ayala! ¡Natuloy, ayala! ¡Nabuhayan, ah! ¡Ay! ¡Nakaisan libo, ah! ¡Ponting inda ko lang! ¡Nakaisan libo, ah! ¡Nakaisan libo, ah! ¡Wat! ¡Bignay, desi! ¡Wala nga! ¡Walaan! ¡Walaan! ¡Wala pa ba kami! ¡Baya! ¡Nakaisan libo! ¡Ami, mga sister! ¡Wala! ¡Ana! ¡Bakain, nagjigas nalang! ¡Ding senta! ¡Gigas nalang! ¡Hala pa! ¡Hala pa! ¡Hala pa! ¡Hala pa! ¡Hala pa! ¡Masusup! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo no lo La 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 vez. La vez voix ¡Suscríbete! 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 ¡Juzgás a la mejores palabras! ¡Agrandame! ¡A Charlville! ¡ kot 1984! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!